Como decíamos ayer, estamos en plena guerra de la independencia de las trece colonias, conflicto en el cual la sombra de Galvez fue enorme y opacó a otros héroes cuyas acciones no fueron tan importantes como las de aquel, pero no por ello dejaron de ser claves. No hay que olvidar que el plan británico ideado por Lorne Germain era una doble ofensiva para hacerse con el valle del Mississippi. Desde el sur, John Campbell debía de apoderarse de Nueva Orleans, pero allí estuvo Galvez para dejar el plan en nada. Al mismo tiempo, otra ofensiva se llevaría a cabo en la región de los Grandes Lagos, la cual debía barrer las posiciones españolas y rebeldes desde el norte llegando hasta Natchez cerrando el cerco sobre América del Norte. En ese segundo frente, franceses y españoles tuvieron que defender la frontera frente a los empujes de los británicos. Los combates tuvieron lugar en bosques y ríos tras largas marchas por la nieve, hielo y barro, aguantando el frío, lluvia y ventiscas. Condiciones muy duras tuvieron que superar a aquellos hombres que merecen su reconocimiento, y en especial a Fernando de Leyva, responsable de la defensa de aquella zona. Leyva, como Galvez, se había ganado la simpatía de los colonos, ya que también les había enviado armas, suministros y dinero. Cuando estalló el conflicto, solicitó a Galvez refuerzos para preparar la defensa de la zona debido a que preveía que los británicos lanzarían una ofensiva, pero se encontró que sus peticiones fueron desatendidas, debido a que el gobernador de Luisiana argumentaba que necesitaba todas las tropas en el sur. Lo único que jugaba a favor de Leyva eran los avances del general Clark, quien había conquistado para los rebeldes gran parte del territorio al oeste de los apalaches, lo que permitía que los colonos pudieran apoyar a los defensores españoles. Los británicos, al contrario que los españoles, contaban con una gran ventaja militar y posiciones sólidas en Canadá y los Grandes Lagos. Además, disponían de alianzas con los Saks, Fox, Sioux y Menomine. Aquellas fuerzas, al poco de empezar las hostilidades, recibieron la orden de destruir los asentamientos españoles de aquella zona. Rápidamente, se formó una expedición de 750 hombres bajo el mando del general Patrick Sinclair, quien debía marchar desde el fuerte de Michigan hacia el sur. Durante el camino, se reunieron más tropas de indios aliados. Sinclair ordenó avanzar hacia San Luis, el cual era el principal asentamiento español por aquellas tierras. Los exploradores españoles localizaron al ejército británico e informaron a Leyva. Sin embargo, el secreto duró mucho, y la noticia se extendió entre la población, lo que hizo cubrir en el pánico, no solo en el asentamiento, sino también en sus alrededores, ya que se sabía que los medios de los que se disponían para defenderse eran menos que escasos. Leyva, afortunadamente, y a pesar de que estaba enfermo, no entró en pánico. Se puso a trabajar intentando reclutar y armar a todos los voluntarios que pudo, formando una milicia. Los españoles contaban como principales puntos de defensa los fuertes de Don Carlos en las orillas del Missouri. El que se encontraba en el sur, el fuerte Don Carlos Príncipe de Asturias, contaba con una empalizada de 80 pies y cuatro bastiones. En la orilla norte se había construido el San Carlos del Missouri, una edificación de 18 pies de planta y 7 de altura con una guarnición de 5 hombres. La principal ventaja de estas fortificaciones era que se cubrían mutuamente con su fuego de artillería. Pero los oficiales que iban con Leyva consideraban que eran indefendibles con las fuerzas con las que contaban, por lo que se ordenó su destrucción con el objetivo de evitar que cayera en manos de los británicos. De esta forma, el punto clave en la defensa pasó a ser un tercer fuerte, el San Carlos, el cual mandó a levantar Leyva financiando de su propio bolsillo la construcción. Por otro lado, también ordenó levantar terraplenes y barricadas de piedra y tierra formando cuatro medias lunas y dos bastiones. Se equipó la media luna del norte con cuatro cañones que se habían sacado de los fuertes abandonados. Por aquellos días llegaron el capitán Rogers y el coronel Montgomery, enviados por el general Clark al mando del ejército continental en el oeste. Los oficiales de las trece colonias propusieron a Leyva enviar una fuerza al norte para intentar bloquear el avance británico antes de que llegara a Mississippi. Leyva aceptó la propuesta y ofreció apoyo a las tropas americanas, suministrando artillería, municiones y todos los hombres que pudo reunir. Entre los hombres reclutados por el oficial español se encontraba la guarnición de San Genevieve, 62 hombres y dos barcos artillados y 150 colonos franceses. Mientras tanto, los británicos continuaban su marcha, y el 23 de mayo ya se encontraban a solo 85 kilómetros de San Luis, y tres días después comenzaron los combates. Leyva, ya muy enfermo, sacó fuerzas de flaqueza y se puso al mando de los defensores. Situó a la mayor parte de los hombres en las emparizadas para disparar contra los enemigos que se presentasen. Finalmente, la defensa se centró en dos grandes trincheras cubiertas por dos cañones. Uno en la torre debía proteger también el acceso al pueblo, y el otro en un baluarte donde estaba Leyva para dirigir las operaciones. Allí, el oficial español hizo la bandera con la cruz de San Andrés, bien visible para que los británicos tuvieran bien claro que los españoles que defendían aquella plaza solo saldrían con los pies por delante. Por otro lado, encargó el teniente Silvio Francisco Cartabona, segundo en el mando, junto a 20 fusilos españoles, la defensa de la población en caso de que las defensas se diesen. Finalmente, llegaron los atacantes, unos 300 regulares británicos junto con 900 indios. Sin embargo, cuando estos estuvieron a la vista de San Luis, había algo raro. Algo no cuadraba. No había nadie en las proximidades. La prudencia dejó paso en la confianza. Los asaltantes pensaron que habían sorprendido a los defensores, por lo que los indios se lanzaron contra los terraplenes y, por detrás, los británicos hicieron lo mismo, pero en perfecta formación. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los españoles? Todos estaban escondidos esperando la orden para salir. En perfecta disciplina se mantuvieron en sus posiciones mientras escuchaban los gritos de los indios y la marcha de los británicos. El silencio español fue roto por el grito fuego de los oficiales. De repente, los 300 españoles se levantaron y lanzaron una descarga cerrada contra los asaltantes. Los indios se pararon en seco ante la lluvia de plomo. Sin dar tregua a los enemigos, los cañones españoles abrieron fuego sobre ellos lanzando botes de metralla. Los británicos soportaron el fuego y continuaron en su once, pero los indios no pudieron. El castigo al que fueron sometidos fue durísimo y huyeron dejando a los británicos solos. De un plomazo, los españoles dieron un vuelco a la situación. Pasaron de una inferiudad numérica clara a igualar los números. De igualdad de fuerzas, los ingleses se dieron cuenta de que no tenían ni la más mínima oportunidad de tomar las trincheras y parapetos, viéndose forzados a retroceder. En ese proceso, los nativos se ensañaron con los hombres que trabajaban en el campo y no estaban en la defensa de la ciudad, buscando que los defensores salieran de sus posiciones. El propio Leiva escribió sobre aquello. Que la angustia y la consternación se apoderaron de todos al encontrar los cadáveres cortados en pedazos, sin entrañas y con los miembros, brazos y piernas dispersos por el campo. El pueblo de la ciudad 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 de Los españoles se mantuvieron firmes en sus posiciones, resistiendo la tentación de salir a dar una lección a aquellos hombres que tanto daño estaban haciendo. Los indios, al ver que aquello no surtía efecto, se retiraron. Ante el retroceso de los atacantes, Leiva ordenó a sus tropas la persecución y mantener la presión tanto sobre los británicos como los indios. El hostigamiento mermó notablemente la moral de los asaltantes. Los combates convirtieron a la expedición británica en un caos. Los disparos y los gritos de dolor puso a los indios fuera de control, convirtiendo aquella situación en dantesca. A pesar de la victoria y el hostigamiento posterior, Leiva temía que la ya desorganizada fuerza de los británicos intentase volver a atacar la ciudad. Por lo que la única solución, a su parecer, era perseguir al enemigo hasta destruirlo. Acordó con el coronel Montgomery formar una fuerza conjunta y enviarla tras los británicos y los indios. La expedición contó con un total de 300 hombres, 200 del ejército continental y milicia y el resto españoles. En el avance de aquellas tropas solo encontraron campamentos y aldeas abandonadas. El 20 de junio de 1780, Leiva escribió a Galvez para informar de la victoria y de las operaciones que se estaban llevando a cabo. Aquella fue la última carta que escribió Leiva, quien murió el 28 de junio y fue enterrado en la iglesia de San Luis. Tras la muerte de Leiva, las operaciones continuaron. Galvez pudo enviar los refuerzos y suministros necesarios. Los españoles habían conseguido ocupar posiciones avanzadas cerca del actual Montrose y en Peoria. El mando de estas fuerzas lo ostentaba un francés al servicio de la corona española, Jean-Baptiste Mayette. El oficial galo envió patrullas de reconocimiento y entró en contacto con las tribus de la zona. El resultado de estas investigaciones fue claro. Los británicos volverían a intentar otro ataque contra San Luis. Pero no solo eso, también descubrió cuál era la base principal de los ingleses, San Josef, al este del lago Michigan. Mayette lo tuvo claro, había que atacar el puesto en pleno invierno y destruirlo. Era la única forma de eliminar la amenaza inglesa. Solo había un pequeño obstáculo. 800 kilómetros de territorio helado. A pesar del inconveniente, se autorizó la operación, la cual contaba con 91 hombres de milicia y 61 indios bajo el mando del capitán Eugenio Pourré. Aquellos hombres salieron de San Luis el 2 de enero de 1781. El 12 de febrero sorprendieron a los defensores británicos y los apresaron. Aquellos hombres hicieron la bandera española, cargaron con todo lo que podían llevar e incendiaron el resto llegando a San Luis el 6 de marzo. La noticia del éxito de aquellos hombres corrió como la pólvora llegando a La Habana y a la península, haciéndose eco del mismo la Gaceta de Madrid. Como hemos dicho al principio, la sombra de Galvez opaca al resto de acciones, pero la defensa de Leiva fue clave, ya que si los ingleses hubiesen conquistado San Luis y los puestos en la alta Luisiana, habían puesto en peligro todas las operaciones españolas al amenazar directamente Nueva Orleans, tomando a los españoles por la retaguardia. Esto hubiese obligado a Galvez a pasar la defensiva, haciendo imposible el ataque sobre Pensacola. Segundo, la victoria de Pourré fue el golpe definitivo en aquella zona desde el punto de vista estratégico. Gran Bretaña, tras esta derrota anuló todas sus ofensivas hacia el Mississippi, al pensar que las fuerzas españolas en aquellas tierras eran mayores de las que habían estimado. Pero no solo eso, incluso los británicos pasaron a la defensiva ya que temían un ataque contra Canadá, lo cual era imposible para los españoles.